Donde fluye bien hay una fuente Donde fluye bien hay una fuente Durando mi ser un mar profundo Que ahoga el olor Agua que fluye, fluye Una corriente que agita el interior Llega y desborda el corazón de Dios Y desde el cielo está cayendo aquí Agua que fluye, fluye Cubre, cubre Todo mi ser se inunda otra vez Cubre, cubre Todo mi ser se inunda otra vez Tenemos vida en tu río 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Una corriente que agita el interior Llega y desborda el corazón de Dios Y desde el corazón de Dios Y desde el cielo está cayendo aquí Agua que fluye, fluye Cubre, cubre Todo mi ser se inunda otra vez Cubre, cubre Todo mi ser se inunda otra vez Tenemos vida en tu río Tenemos vida en tu río Tenemos vida en tu río Las puertas se abren no, cautivos libres son Fluye aquí, fluye aquí, fluye tu vida aquí Nada nos detendrá, nada puede parar Tu gozo aquí, tu gozo aquí, tu gozo fluye aquí Tenemos vida en tu río 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 Fluye aquí, Señor Fluye aquí, mi madre Fluye aquí, fluye aquí Fluye aquí, fluye tu vida aquí Queremos vida en tu río Queremos vida en tu río Tenemos vida en tu río Oh si, Señor Que landome Tu ab Sus, Señor Oh, 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 oh ¡Adiós! Queremos vida en tu río ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.